La paciencia por ti esperando Se me agopa ya la paciencia por ti esperando Que a veces yo te levante a las rayas del día Y que mi río perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se juntan en una sola tu alma y la mía Que a veces yo te levante a las rayas del día Y que mi río perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se juntan en una sola tu alma y la mía Y que mi río perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se juntan en una sola tu alma y la mía Que a veces yo te levante a las rayas del día Y que mi río perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se juntan en una sola tu alma y la mía Se juntan en una sola tu alma y la mía Y que mi río perdure siempre al llegar la noche Y que mi río perdure siempre al llegar la noche Por soñar con ti, solo para ti yo soy Como que se cubra nuestro hirido Ya se voy junto, volver a sentir que se funde en tu alma y la mía En un abrazo, un hirido de honra En un abrazo, un hirido de honra En un abrazo, un abrazo En un abrazo, un abrazo En un abrazo, un abrazo Contigo, queriendo que se cubra nuestro hirido Y verá lo lindo que es el amor Cuando se quiere de verdad, no existe duda No existe el reenforzo en un corazón En un abrazo, un abrazo, un abrazo En un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo En un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo